Estuve soñando que ya tú habías vuelto Que me perdonabas, que dulce momento Pero al despertarme, vi que no era cierto Estaba soñando, soñando despierto Que dulce momento, soñando despierto Ey, que dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Que dulce momento, soñando despierto Ay, tengo dolor, pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce momento, soñando despierto Oiga señora, la tierra mía llora Cuando le hiera el sentimiento Que dulce momento Eh, que dulce fue el momento Soñando despierto Ay, anoche soñé que la marina ya se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar al despertar y ver que no era cierto Soñando despierto Que la marina no se mueve y mi pueblo está cansado de bombardeo Soñando despierto Ay, llora como yo lloré En el alma llevo Soñando despierto Imagínate un día sin sol Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir